Dime si llegue a tiempo para la rumba Pues traigo aquí un cantar para el pente Y también traigo un saco de alegría Pa' que se impide todo aquel que no lo esté Que suene el quinto clevetín con la tumbadora Pues tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante baile Y que bailen todos con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Baila lo rico María con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba si yo te avisé Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta con el peroné Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Y si quieres guarachar con la punta del pie, José con la punta del pie Y vete a la fiesta mulata que yo te enseñé Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta, con la punta suave Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Dale movimiento a la cintura como te enseñé Con la punta del pie Con la punta del pie Bailé con la punta del pie Es que te busqué por Jesús María y no te encontré Bailé con la punta del pie Baila lo rico mi gente con la punta del pie José con la punta del pie Recuérdalo siempre mulata con la punta suave Bailen con la punta en pie, José con la punta en pie Está tocando la gloria pa' que baile usted Bailen con la punta en pie, José con la punta en pie Bailen